Si buenas, ¿lo puedo ayudar en algo? No, solo estaba mirando Lindas pinturas Incluido un tomazo original Que vale más de lo que ganaré en mis próximas 18 vidas O que cualquiera se podría robar Te propongo algo muchacho, ¿por qué no me dejas cuidando las pinturas? Mientras vas a ver que está pasando en el primer piso, eh Muy generoso su ofrecimiento Soy conocido por mi generosidad, es legendaria No me digas No vayas a mirar, pero creo que hay alguien que sobre en esta habitación Y me parece que eres tú Señor, tendré que pedirle que se retire, si fuera tan amable No, gracias, creo que prefiero quedarme por aquí ¡Shh! Se me ha dormido el pie Disculpe señor, pero si no se retira me veré forzado a llamar a la policía No quería tener que llegar a esto Pero soy el oficial Chico Lini de la CIA La CIA no existe ¿De qué estás hablando? La CIA se fundará en 1947, estamos en 1929 Y no sé si lo recuerda Bueno, del FBI, Chico Lini, del FBI Escuché la primera vez, Chico Lini Pues bien, estoy en una misión secreta para evitar un posible crimen Así que si me disculpas, necesito hacer mi trabajo Señor, por favor, si... Detective Ah, asciende rápido usted ¿A qué te refieres? Hace 20 segundos era oficial, ahora es detective No te sigo Bueno, me disculpará si no encuentro muy convincente su faceta de detective Investigador privado Ah, ahora es investigador privado Sí, la CIA no paga bien El FBI El FBI no paga bien Bueno, me disculpará si no encuentro muy convincente su faceta de investigador privado Ah, no me crees, muchacho, ¿cuál es tu nombre? Cepo Cepo, ¿cómo Cepo? Sí, no te entiendo Pues bien, mira Cepo, desde hace meses Años estoy tras la pista de unos traficantes de arte Y tengo más que en la mira a tu jefe, el señor Lalo Las lo he dicho, no me interrumpas Pues bien, he estado siguiéndolo toda esta semana Y te puedo hacer un informe detallado de lo que hizo y de lo que no hizo tu jefe Y tú Sí, tú, como eres un mayordomo Podrás darme la razón cuando te des cuenta de que mi lista Coincide a la perfección con su itinerario de la semana ¿Qué hizo entonces el señor Laslo esta semana? Está bien, muchacho, te lo diré El lunes estuve esperándolo fuera de su casa, pero no llegó No estaba El martes hubo partido de béisbol, pero me engañó No fue El miércoles también hubo partido de béisbol, pero yo lo engañé No fui El jueves hubo dos partidos de béisbol seguidos, pero ninguno de los dos fue Y el viernes llovió todo el día, así que Me quedé en mi casa escuchando la radio ¿Y qué hizo entonces el día sábado? Me gusta que me preguntes eso, muchacho Estuve siguiéndolo todo el día y pude darme cuenta de que estaba con una mujer casada ¿Una mujer casada? Sí, creo que era su esposa Ah, pero el señor Laslo es viudo ¿Viudo? Viudo Ah, viudo Viudo ¿Sabes qué creo entonces? Qué cosa Que he estado siguiendo al hombre equivocado